Por ejemplo, para que Villa no diga, como Luca dice, de ese depender de... Está bien, que dependa de él, pero dejándolo un uno contra uno. No, pero por eso, yo no... Un tres contra uno. Al decir depender de es, ¿no encuentro soluciones? Uy, allá está Villa, pum para Villa. Está fenómeno. No, no está fenómeno. Está fenómeno. Todos los grandes... No, 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 siempre. Todos los grandes... Esperá, esperá, gringo, esperá, que dejame terminar. Si vos estás diciendo en este momento, gringo Singolani, Fabra lo potencia a Villa, ¿por qué es? ¿Por qué Fabra le genera distracción a la defensa rival? Está fenómeno. Y porque juega... Ahí yo no estoy de acuerdo, Dani, con... No, Villa te resuelve solo. Te resuelve solo en situación ventajosa. Ahora, si vos le das a Villa la pelota y le generás triangulaciones posibles para que Villa pueda descargar y ir a buscar una pared, es otra cosa a Villa de cara con el defensor teniendo que... Ahora, tenés un jugador tan desequilibrante. Cambetearlo para llegar al fondo. Yo te entiendo lo que decís. Y en alguna parte lo comparto. Pero si vos tenés un jugador tan desequilibrante como Villa... Dale herramientas para que sea más. Pero te tentás tirarle la pelota. Está bien. Está bien. A ver, a ver, le pasaba a Francia con Mbappé. Porque Villa y Mbappé, muchachos, salvando las diferencias... No, no, ¿qué vas a decir? Que las hay. ¿Qué vas a decir? Las hay. No, no, no. Yo no digo que sean iguales. Ahora, un puntito arriba. No. Dos puntitos arriba, siendo muy generoso. No, no. Villa es como Mbappé en Francia, en el París Saint-Germain. Y nadie dice nada de Mbappé en el París que hace la unipersonal. Y acá ocurre con Villa. Lo dicen las estadísticas. No lo digo yo. No lo digo yo que soy un papel en el viento, ustedes que están mirando del otro lado. Lo dicen los datos, las estadísticas, los que se dedican al estudio de los jugadores. Miremos. Miremos. Acá está. Acá está. Ah, estos son las altas. Miremos. Villa es Mbappé. ¿Qué es esto, gringo? Para que no vea un cura en la nieve. No leo nada. Y se acomoda un poquito el techo, Villa. ¿Qué es esto? No sé, ¿eh? ¿Dembele? ¿Qué es esto? ¿Dembele, gringo? Mira. Esto es gambeta, velocidad, un combo. Bueno, zapato, gringo, me diste. Casi no vengo porque no tenía que ponerlo. Top 10 de jugadores ofensivos en el mundo. ¿Son de BB? Top 10 de los jugadores ofensivos en el mundo. Claro. Pero basado en qué datos. La gambeta de Dembele y la velocidad en conjunto, en combo, está por encima del resto. 100 puntos para Dembele. Vinicius, gambeta, tremenda. Velocidad, menos. Pero tiene un mano a mano increíble. Te estoy... No, me están buenísimos los zapatos. Como está el lobo, ¿eh? Como está el lobo, ¿no? Estás distraído, estás distraído. Yo en esta no comparto. De Obrin, no comparto. Para mí no tiene gambeta. Gringo, te aporto algo a cómo se llega a ese número. Primero, esto lo hace el Observatorio de Fútbol. ¿Y qué dice? Por ejemplo, Dembele tiene 100 puntos. ¿Cómo se llega al puntaje? ¿Cómo se llega? Es un resultado de la frecuencia de gambetas, de centros exitosos, de tiempo de juego y del nivel deportivo de partidos disputados, teniendo en cuenta también el nivel de ese partido. Eso es lo que hace el puntaje que... Pero mirá esto, Dani, antes de todo. Eso es medio raro. Vamos a esto. Kylian Mbappé, 95.5. ¿Por eso es ese puntito? Sebastián Villa, 95.4. Villa y Mbappé. Son raros los datos. Son igualitos. Pero estar ahí, algo temático. Algo temático. Ahora, Juan, que lo empiezo a tomar en serio esto. ¿Cómo es? Entonces, pará. No, no. Pará, yo no se ve nada de acá. Está muy bien esto. Villa parece pegado a Mbappé. Mbappé, mirá, 95.5 en Mbappé, 95.4. Muchachos, las estadísticas no se discuten. Pero si las tomamos para algunos jugadores, tomémosla para todos. Si los premios y los rankings son para algunos jugadores, no tengamos distintas varas. Si el Balón de Oro no se discute, tampoco vamos a discutir esto. Es lo mismo jugar en la Premier League y hacer eso contra los mejores defensores del mundo o en el Mundial. Bueno, por lo pronto, mirá, es el único de una liga sudamericana. No, no, claro. Está Villa. Y bueno, sí. Puedo gustar o no, pero... Yo si Boca llevo esto, llevo esto y trato de ponerlo en Europa. Año y medio, dije. Año y medio. Como estadística para negociarlo es espectacular. Claro, y si soy Villa también, lo llevo. Pero pará, esto está reflejado en que Villa juega bien al fútbol. No, no, esto es Gambetta, ¿eh? Pero esto es Gambetta. Bueno, sí, pero... No, no, Gambetta no es. Gambetta,ibilidad, todo. Gambetta y centro. Porque para mí los jugadores que están ahí, de hecho, no tienen Gambetta. Bueno, pero se presentó como los mejores gambetadores del mundo. No, 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 no. Es un tema... Listado de los mejores gambetadores del mundo. No, 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 no. Gambetta. No es por velocidad, ¿eh? ¿Qué dijiste? Por eso, no es por velocidad. Gambetta no es velocidad. Bueno, pero es listado de los mejores gambetadores del mundo. Es más también de Gambetta en velocidad. Claro. Bueno, está bien. Gambetta es en unión. Está Dembélé en primer lugar. No está en Mbappé. Claro. Porque no tiene que estar en Mbappé primero. Está de Rubin en que no es veloz. ¿Tiene Gambetta o no tiene Gambetta? Es de los pocos que gambetean en la primavera de Rubin. Sabes lo que tiene también, que dijiste que son centros, ¿no? Es Gambetta y centro exitoso. Así que le dan más valor a Gambetta y mandar un centro exitoso que a Gambetta y después tirar a la tribuna. Y en velocidad. Lo que pasa es que por ahí Mbappé es Gambetta y finaliza. Y gol. Y finaliza. Ahora, en la lista de los mejores goleadores, ahí va a estar. Cuando Boca no encuentra caminos y lo busca Villa, para mí eso no es descansar en Villa. Descansar en Villa es cuando un técnico no prepara un funcionamiento pensando en la jerarquía individual de un jugador. Eso es descansar en un jugador. Bueno, a ver. Eso es descansar en un jugador. ¿Ustedes vieron a Boca jugar igual con Villa o sin Villa? No, de verdad, cambia. A ver, diferente. Guste o no, para mí los mejores lapso del Boca de Ibarra fueron de Boca Atlético Tucumán, donde aparece Langoni. Langoni me parece más como un goleador que como un jugador que desbordaba. ¿Pero por qué pasa eso? Me parece más como un goleador. Para mí, porque al no tener a Villa, Boca tuvo naturalmente para subsistir que buscar otra cosa. Y cuando vos no tenés a un jugador al que se la tirás descansando en él, diciendo bueno, él me resuelve, tenés que buscar de alguna manera asociación. Pero eso se entiende. Y Boca ha tenido goles de asociación. Pero eso se entiende como que cuando juega a Villa se rompe la asociación. Y no puede ser eso. Bueno, pero sucede. Pero sucede. Que el funcionamiento es lo que te da. Que Villa te pueda agarrar la pelota en un sector donde lastime mucho más. Y también para el rival es importante porque cuando vos tenés funcionamiento, hoy quedé si juego contra Boca, ¿qué tengo que marcar? El lado izquierdo de Boca. Entonces, sé que del otro lado me va a lastimar menos porque todo el juego pasa por ahí. Ahora, si vos tenés un buen funcionamiento, si, che, pero pará, víncula por el otro lado, entonces, ya ahí tenés otros problemas. Entonces, al marcar el sector derecho de Boca, ya dejas a Villa liberado. Ahora, si solamente el sector izquierdo es el fuerte, vos se hace predecible. Vos marcás ahí y ya sabés que del otro lado no te van a lastimar tanto como te pueden lastimar ahí. Entonces, el buen funcionamiento te da esa. ¡Gracias! ¡Gracias!